Voy Cayó algo sobre mí Sin pedirme permiso Vi Y aún así no creí Compré lo que escuché Y hasta a veces culpé A otros por mis olvidos Y hoy Yo les pido perdón Nunca quise su mal Solo es ser mi camino Errores Que causan los dolores A veces sin razones Que envejecen contigo Y es cierto Cuántos hubo ese incierto Amores y desencuentros Que le dan sentido a esto Y es cierto Cuántos hubo ese incierto Amores y desencuentros Que le dan sentido a esto Voy No todo lo elegí Cayó algo sobre mí Sin pedirme permiso Y a veces todo lo elegí Y a veces todo de mí Otro sube quitar Y está también mal juzgar Al que piensa distinto Y hoy Y hoy Yo les pido perdón Nunca quise sumar Sin cumplir mi destino Y hoy Mi destino Y hoy Cuánto que conseguí Cuánto también perdí Y cuánto sigue conmigo Y cuándo sigue conmigo Y hoy Errores Errores Que causan los dolores A veces sin razones Que envejecen contigo Y hoy Y es cierto Cuántos hubo ese incierto Amores y desencuentros Que le dan sentido a esto Y es cierto Cuántos hubo ese incierto Amores y desencuentros Que le dan sentido a esto Viva Mira que Voy Oye Coseña mía No seas ingrata Que para ti Yo tengo Junto Al palmar Una casita blanca Una luna de plata Y una canción lejana Que trae el mar Una casita blanca Una luna de plata Y una canción lejana Que trae el mar Y una canción lejana Y una canción lejana Y una canción lejana Y una canción lejana Que trae el mar Y una canción lejana Que trae el mar Y una canción lejana Que trae el mar Música Oye morena linda esta melodía Que con mi corazón te vengo a entregar Una casita blanca Una luna de plata Y una canción lejana Mira que te estoy trayendo todo lo que tengo Que te estoy cantando todo lo que siento Y te estoy amando Sin tu consentimiento Además mi niña juro no mentirte Y si acaso es poco lo que estoy diciendo Dame el consuelo De rezar mi casa Con tu beso al viento De mirar mi luna Con tus ojos bellos Y escuchar mi canto Aunque estemos lejos Aunque estemos lejos Porque... Otra vez Una vez se estrella el recuerdo en mí, yo la amé y ella a veces también Yo la amé, entera está su oscuridad, ella a mí, solo mi amanecer Tu color fue la certeza y mi vida una acuarela, es tan lindo que tú existas Nunca olvides que aquí estoy, podría escribirte poemas Los más tristes que escucharas, fuiste mía en un instante, eso impide el dolor Otra vez se estrella el recuerdo en mí, yo la amé y ella a veces también Yo la amé, entera está su oscuridad, ella a mí, solo mi amanecer Otra vez se estrella el recuerdo en mí, yo la amé Y ella a veces también, yo la amé, entera está su oscuridad, ella a mí, solo mi amanecer Tu mirada que desborda, de belleza hasta mi suerte Y tu roce que desnuda, mi delirio y la pasión Te lo dije con el sol, que da vida alrededor Te lo dije con las nubes donde el cielo se apoyó Me avergüenza el habla rota, egoísta corazón Lo he pensado tantas veces y nunca te lo dije a vos Yo te amé, yo te amé Otra vez se estrella el recuerdo en mí, yo la amé y ella a veces también Yo la amé, entera está su oscuridad, ella a mí, solo mi amanecer Yo la amé, entera está su oscuridad, ella a mí, solo mi amanecer Yo la amé, entera está su oscuridad, ella a mí, solo mi amanecer Otra vez 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 Tantas tardes esperando que salieras tal vez sea hoy Sería un milagro si te enamoraste de mí Yo solo vivo para vos, tan solo para vos Solo en la vida me siento sin tu cariño Solo como un padre sin tu amor Si no hay manera de que pueda enamorarte Irme al otro lado es lo mejor Sí, irme al otro lado es lo mejor ¡Suscríbete al canal! Y fue la tarde, noche triste, ya llegó porque no has salido Es la historia de otro idiota en la ciudad que se murió de amor Si pudiera yo sacarte de mi alma y cambiar el destino Seguiría estando solo como un padre, a eso es lo que soy Sería un milagro si te enamoraste de mí Yo solo vivo para vos, tan solo para vos Solo en la vida me siento sin tu mirada Solo como un padre sin tu amor Solo como un padre sin tu amor Si no hay manera de que pueda enamorarte Irme al otro lado es lo mejor Irme al otro lado es lo mejor Solo en la vida me siento sin tu cariño Solo como un padre sin tu amor Si no hay manera de que pueda enamorarte Si no hay manera de que pueda enamorarte Si no hay manera de que pueda enamorarte Irme al otro lado es lo mejor Es lo mejor Solo como un padre sin tu amor Solo como un padre sin tu amor Solo como un padre sin tu amor Si no hay manera de que pueda enamorarte Irme al otro lado es lo mejor Es lo mejor Irme al otro lado es lo mejor Es lo mejor Irme al otro lado es lo mejor Irme al otro lado es lo mejor Acaríchame el sueño Irme al otro lado es lo mejor Tú serás la culpa de Irme al otro lado es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Irme al otro lado es lo mejor Parias sin tu amor Es lo mejor De quitarme este deseo De volverme el alma al cuerpo Y las ganas de reír Si me dejas solo en este desierto Sin tus brazos De ser me voy a morir Comienza Dulce nena Sin tus manos yo me vuelvo Todo un paria loco triste Solo y sin porvenir Destino de paria Para mí Como los diablos Saben los locos Saben a nada En este ruido Se va lo último Que me quedaba Se vuelca el vino Se pierde el miedo Que le podría pasar Que le podría pasar A un tonto Que no tiene nada Saben los locos De mi destino Y este amor Este corazón Que están perdidos A veces creo En el reencuentro Imagino tus ojos Y apenas es lo único Que da esperanzas Contradictorios Esos momentos Quiero encontrarte Quiero morirme Pero no puedo ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo entenderlo? Si tu partida Me robó el alma Y todos mis sueños Y todos mis sueños Y todos mis sueños Sabes hermosa En nuestro camino He descubierto Que existe un Dios Que hoy está contigo Oh 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 Gracias por ver el video 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 Me metí tan para dentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te amo tanto que ni sé Te amo tanto que ni sé Gracias por ver el video Te amo tanto que ni sé 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 Te amo tanto, 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 che mi sei, mi sei, mi sei, mi sei, ho capito che ti amo, si te amo un amor, I love you so much. Te amo tanto, 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 che mi sei, 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 mi sei Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora en lo soñado se nos va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te voy a olvidar Y quizás volvamos a encontrarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Muy apagados, mi amor, si vos te vas Muy apagados, si vos te vas El sol te sale a buscar La luna vino a cuidarme Desde que tú ya no estás Soy un desastre total No hay vacuna que me salve Y encerrado sin ti Sin tus besos pa' endulzarme El cuore extraña el calor Y todo el bello color Que supiste regalarme Pero lo voy a intentar Tratar de reconquistarte Quizás alguna canción O un poema de amor Puedan sensibilizarte Porque si no estás Ah, yo siento perder Eh, todo lo que en mí Y mejoro tu amor Oh, porque si no estás Ah, yo siento perder Eh, todo lo que en mí Y mejoro tu amor Uh El sol te sale a buscar El sol te sale a buscar La luna vino a cuidarme Desde que tú ya no estás Soy un desastre total No hay vacuna que me salve Y encerrado sin ti Encerrado sin ti Sin tus besos pa' curarme Solo le dio sabor Rico sabor A la locura Por eso voy a intentar Tratar de reconquistarte Quizás alguna canción O un poema de amor Puedan sensibilizarte Porque si no estás Porque si no estás Ah, yo siento perder Eh, todo lo que en mí Y mejoro tu amor Oh, porque si no estás Ah, yo siento perder Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Y mejoró tu amor, porque si no estás, yo siento perder Y todo lo que me da, y mejoró tu amor Porque si no estás, yo siento perder Hay todo lo que me da, y mejoró tu amor Porque si no estás, yo siento perder Y todo lo que me da, y mejoró tu amor Soy un mundo a contramano, un delito sin castigo Soy el agua entre los dedos, soy un llanto sin testigos La setenta serenatas de los balcones sin flores Soy un santo en el vacío, una burla del testigo Soy la brisa que te envuelve, soy la luna que te cuida Soy el beso que hacen ella y tú, la mujer de mi vida Soy el verano que prueba que no existe el olvido Soy el hombre que te sueña, que sin ti está perdido Soy el hombre que te sueña, que sin ti está perdido Soy el hombre que te sueña, que sin ti está perdido Soy el hombre que te sueña, que sin ti está perdido Soy la duda que es pregunta, la certeza que te anhela Soy un ritmo repetido y tú, más de lo que imagino Soy un dibujo inconcluso, la molestia que es precisa La locura que te cura, la locura que te cura Esa sociedad divina Hoy es hoy es lo que tengo, soy más de lo que merezco Soy un milagro intrascendente, un cantante sin permiso Soy la brisa que te envuelve, soy la luna que te cuida Soy el beso que hace ella y tú, la mujer de mi vida Soy el verano que prueba que no existe el olvido Soy el hombre que te sueña, que sin ti, que sin ti está perdido Soy el hombre que te sueña, que sin ti, 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 que sin ti Y que jamás puse en venta ninguna quimera Siempre piste ser un soltito de los laureles Porque vivir era un vértigo y no una carrera Cierto que no prescindí de ningún laberinto Que amenazara con un callejón sin salida Ante otro más de lo mismo creí en lo distinto Porque vivir era búsqueda y no una guarida Pero quiero que me digas amor Que todo no fue naufragar Por haber creído que amar Era el verbo más bello Dímelo Me da la vida en ello Dímelo Me da la vida en ello Escar 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 Cierto que cuando entendí que la vida iba en serio Quise quemarla deprisa jugando con fuego Y me abracé defendiendo mi propio criterio Porque vivir era más que unas reglas en juego Pero quiero que me digas amor Que todo no fue naufragar Por haber creído que amar era el verbo más feo Dímelo, me va la vida en ello Dímelo, me va la vida en ello Pero quiero que me digas amor Que todo no fue naufragar Por haber creído que amar Como te estoy amando Era el verbo más feo Dímelo, me va la vida en ello Oh sí, déjame, cuántas veces Cuántas veces sin querer Tú miraste sin saber Aquello que estaba por dejar de ser Cuántas veces el dolor Se posó en tu corazón Te pisó pero sirvió para aprender Cuántas veces has de ver Volver lo que estuvo ayer Cuántas veces precisas para saber Que se vive para amar Se ama para no olvidar Sobre el tiempo para poderlo intentar Cuántas veces, cuántas veces Cuántas veces misterioso déjà vu Cuántas veces, cuántas veces Cuántas veces misterioso déjà vu Indicaой, ¿verdad? Cuántas veces, cuántas veces Cuántas veces misterioso déjà vu Cuántas veces sí, cuántas veces no Cuántas veces misterioso déjà vu Cuántas veces sin saber, lastimaste sin querer A esos ojos que aún te preguntan por qué Cuántas veces el amor a tu puerta fue golpeó Y no abriste por temor algún error Cuántas veces, cuántas veces has de ver Volver lo que estuvo ayer Cuántas veces precisas para saber Que se vive para amar, se ama para no olvidar Sobra el tiempo para poderlo intentar Que se vive para amar, se ama para no olvidar Sobra el tiempo yo sé que lo lograrás Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces misterioso déjà vu Cuántas veces, cuántas veces misterioso déjà vu Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces misterioso déjà vu Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces misterioso déjà vu Cuántas veces tú, cuántas veces yo, cuántas veces todos en este camión Cuántas veces tú y tú, cuántas veces yo, cuántas veces todos en esta canción Cuántas veces tú, cuántas veces tú, cuántas veces tú Cuántas veces tú, cuántas veces tú, cuántas veces tú Acaricias la soledad, te llevas mal con vos de nuevo Afuera llueve y sin mojar, igual sabes la ley del juego Lo que van a acumular, te quemarán como con fuego Pero te amo y siempre más, aunque no estés no tengas miedo Se volverán, caminarán, están pisando tus anhelos Te gustará lo que hablarán, como si fueran lo que sueno Volverás a protestar, pero en silencio y desde lejos Se arrastrarán cuando vean, lo que está al frente del espejo Maros desesperadas, llenas de deseos Bosques grises como este cielo Ecos de una vida, tirados al suelo Oh la la la, oh los locos, ¿cómo están? Hace tiempo que no andaba por acá La la la, oh 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 la la Si caminas y no llegas, igual se ve que yo te espero Y si volvés a despertar, vas a tener al sol de nuevo El rebaño en el que estás, cría de lobos se está haciendo Pero te amo y siempre más Aunque no estés, no tenga miedo ¿Qué sentido podrá tener o la recuerden por lo que fue? Vívelo y no lo pierdas más Y no temas lo que vendrá La farfala 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 ¡Gracias! 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 Un nuevo anochecer Un rey te hará sentir Buscando una reina para amar El tesoro más grande Que aquí tú puedes hallar Con la luna volver Las estrellas brillar Las exijicas del lugar La noche agoniza El sol pronto vendrá ¡Qué maravillosa ciudad! Un nuevo anochecer Un rey te hará sentir Hallando una reina para ti Y viceversa ¡Qué hermosa ciudad! Todo llegarías a ofrecer Por quedarte aquí una noche más El tesoro más grande Que aquí tú puedes hallar Con la luna volver Con la luna volver Las estrellas brillar Maravillosa Maravillosa ciudad Maravillosa ciudad A veces enojados A veces enojados La excepción Hacia el malvado Los contradictorios Sueños y dolor Pero cuando tú Pero cuando tú te encuentres Con alguien abajo Baila Baila simplemente Cuida de tus besos Esquiva Esquiva a los héroes Abandonarte Abandonarte a ti Abandonarte a ti Eres hoy Eres hoy el mundo Todo es para ti Y te lloverán Presagios muy muy negativos De los distraídos De los distraídos Que te querrán mal Esquiva a los héroes necios Que temen llorar Te traicionarán Búscame Sabremos Compartir luz Todo Todo el tiempo Nunca voy Abandonarte a ti Esquiva Esquiva a los héroes necios Esquiva a los héroes necios Que temen llorar Te traicionarán Búscame Sabremos Compartir luz Todo Lo Filho Todo el tiempo Nunca voy Abandonarte Nunca voy a abandonarme A veces, a veces mi corazón aún te nombra Y vuelven a girar en mi memoria Momentos en que fuiste mi mujer A veces, a veces siento que esto me desborda La locura tiene más de una forma Y no me libraré sin ti mujer A veces, a veces pido al cielo me perdone Arranque de mi alma los errores De no saber amarte a ti, mujer Música A veces, a veces pido al cielo me perdone Arranque de mi alma los errores De no saber amarte a ti, mujer A veces, a veces pido al cielo me perdone Arranque de mi alma los errores Y me conceda amar Una vez más A veces, a veces pido al cielo me perdone A veces, a veces pido al cielo me perdone A veces, a veces pido al cielo me perdone Gracias.